Música Siempre he sido de eso y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpio sin los besos ni perfume de otro amor Siempre he sido abierto transparente para ti como el cristal Y hoy como sin nada tan tranquila me dices que te vas, que te vas de mí Que te vas a bien, que te vas a amar Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa no es mi problema Mi problema será volvarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida así Mi problema será olvidarte Siempre preocupado por tus triunfos y fracasos corazón Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor De ti tan pendiente quizás eso solamente fue mi error Y hoy como sin nada tan tranquila me dices adiós Y hoy como sin nada tan tranquila me dices que te vas de mí Y hoy como sin nada tan tranquila me dices que te vas a olvidarte Mi problema será olvidarte Que te vaya bien, que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será no lograrte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Eh, 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 eh Seguindo Nos seguimos, nos seguimos, nos seguimos Nos seguimos bailando Todo lo supo También Scorpio No creo No creo La creación